El agradecimiento de los artistas ayuda mucho a concientizar sobre la importancia de manejar la lengua de señas. El hecho de que lo manifiesten en una red social es motivante para que las personas se den cuenta de lo que está ocurriendo en Durango. Es importante agradecer al gobierno del estado porque en esta ocasión le dan su lugar a quien o quienes interpretan lengua de señas, ya que otras ocasiones los colocaban escondidos para que la gente no los viera. Y ahora es todo lo contrario. Nos dieron un lugar arriba del escenario y donde hay interacción con el público y el artista. De esta manera lo comentó Hasid Reyes Rojas. Yo siempre lo he dicho, soy una persona enemiga de la palabra inclusión y ha generado como que esa controversia cuando lo digo. Porque les digo, ¿por qué tengo que incluirte si eres parte de...? O sea, en el momento en el que yo digo, voy a ser una persona incluyente, en ese momento yo ya te saqué, ¿sabes? Como persona, porque todos somos los mismos. Te cortas y la sangre es roja para ti, para mí y para todos. Nosotros aquí en China, en cualquier lugar que tú quieras, vamos a donde mismo, nos van a caer a donde mismo, nos vamos a hacer igual polvo. Entonces, gracias a esta palabra, que lo considero un mal necesario, gracias a la palabra, las personas se han podido dar cuenta de la necesidad o de la importancia de aprender el idioma. Yo aprendo la lengua de señas, fue porque estaba en la preparatoria, estaba en mi salón, había sordos. Entonces, yo les decía y les digo a todos, cuando yo empiezo, pues realmente no me llamaban mucho la atención los sordos, porque no les entendía. Yo veía ahí una señora, una maestra, la maestra Gis, y ella estaba haciendo ahí las señas. Y yo, pues, ¿qué estará haciendo esta señora aquí, verdad? Aquí en el salón. Y me platiqué, si yo soy el puente de comunicación de ellos, y me dejó una palabra que tengo muy clavada, una frase, perdón, que tengo muy clavada, y dice, imagínate qué difícil va a ser estar en un salón en donde no entiendas nada y así tengas que pasarte tus clases toda la vida. Entonces, yo entro como el intermediario del puente de comunicación entre ustedes, los oyentes, sus amigos de ellos, los profesores y ellos, ¿sabes? O sea, la interacción que vamos a tener nosotros con ellos. Desde que tenía 15 años de edad, comenzó a estudiar este idioma y posteriormente quiso aprender más. Es por ello que tomó clases en Yucatán y Morelos, y posteriormente se especializó con intérpretes de México y Monterrey. Aprendes mucho lo que es la comunicación no verbal, a entender la gesticulación, a entender las expresiones que te dicen las personas. Es bien sabido que el cuerpo habla más que lo que la boca dice, ¿no? La boca, al final son palabras que se ve del viento y el cuerpo realmente expresa lo que quiere decir. Entonces, te ayuda mucho a entender, pues, a los demás, ¿no? Ahora lo complemento con lo que es el idioma inglés y en varias interpretaciones. Entonces, creo que esa es la parte que te humaniza mucho el entender o el trabajar con la discapacidad. Te empatiza y dices, ah, caray, yo puedo estar en la misma situación o en cualquier otra situación, ¿sabes? O sea, ahí es donde entiendes que como personas tenemos un rol en la sociedad y lo tenemos que cumplir. No por benevolencia, te lo repito, sino porque somos una sociedad en general y todos estamos en el mismo barco, en el mismo mundo. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para Noticieros Garza Limón, Víctor Salas.